de la colonia San Rafael 3, en la zona 18. Luego de que una mujer fuera asesinada a balazos en la colonia San Rafael 3, y es que le habíamos comentado que los maleantes habían llegado a este lugar entrando por el bulevar principal de San Rafael hasta este punto. Ellos se bajan de la motocicleta que usted verá a continuación, en donde ya se encuentra resguardada por agentes de la Policía Nacional Civil. Se bajan de acá, dejan estacionada la moto de una manera tranquila, en apariencia está pegada a la banqueta, y posteriormente caminan por los callejones de esta colonia San Rafael 3 para darle muerte a Maritza Georgina Álvarez Monterrosa, de 50 años. Otro dato importante es que esta motocicleta no tiene placas, sin embargo ya se confirmó por parte de la Policía Nacional Civil que la misma tiene reporte de robo. Justamente usted puede observar los callejones por donde los asesinos de Doña Maritza caminaron para poder llegar hasta el punto de acertarle al menos tres disparos y de esta forma terminar con su vida. Importante mencionar que ella se dedicaba a la venta de pan. Importante también es el detalle de que ella queda junto con las cajas en donde iba a dejar este pan para poder venderlo, ya que ella se sostenía de esta forma para poder llevar el alimento a su familia. ¡Gracias!